Te quiero contar la historia de una niña que se llamaba Moraime. En una noche oscura de octubre, Moraime tuvo que esconderse. El dictador Trujillo decidió limpiar la raza y solucionar el llamado problema haitiano. Aquí pensamos en los 100 pesos, en los 500 pesos de ahora, pero no vemos cómo vamos a vivir 4 o 5 años después. Y en eso es lo que hay que pensar. Los argentinos de aquí y los dominicanos aquí. Lo queremos mucho. República Dominicana, la tierra donde yo nací, la amo y la quiero. Y no voy a vivir bajo la indiferencia de que soy un extranjero cuando yo nací allí. Si llego al Congreso, así como he venido hoy a pedirle el voto, venir y sentarme con la gente de las 15, vamos a ver los problemas que hay aquí, por dónde lo vamos a encaminar. Y es que el plato de ataque era la emisora FM 103.5. He estado recibiendo amenaza. Me llamaron diciéndome que saben a qué hora sale mi hijo de la escuela. De nosotros depende que esto cambie. Yo me siento orgullosa de ser una dominicana de ascendencia haitiana. La gente del Batey puede romper los límites que nos dicen que nosotros no podemos atravesar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video